Western Minigas, sean todos bienvenidos a este nuevo video que vamos a hacer el día de hoy. ¡Sí! Vamos a estar jugando la simulación del partido de Chile-México para el día de hoy en las pantallas del canal 13. No, mentira. Bueno, cabros, vamos a simular el partido de hoy, 18 de junio, por la Copa América Centenario, lo que es los cuartos de finales de Chile y México. México, México, que van a jugar el día de hoy en el team. Ya, aquí como pueden ver la alineación está Sánchez, Vargas, Puch, Díaz, Vidal, Aránguez, Boso, Yur, Jaram, Médel, Juan, Salida y Bravo. Ya, eh, configuración del juego, si está todo bien, ya. Vamos a jugarlo en profesional, vamos a calmarnos y vamos a tirarnos al toque, ya. La apulenta. ¿Cómo lo ha estado, cabros? Hace tiempo que no hacía este tipo de videos, ya, así que, ¿ah? Vamos a calmarnos. Buena, botar todas las cajitas. Vamos a empezar al toque. ¡Oye, tí! Escuchamos la canción nacional. Ya, la weá mala. Eso no es el final, ¿no? Y parte Chile. ¡El pitazo! Vamos, Aránguez ahí, los pulentos. Ojalá el día de hoy Chile pueda ganar y avanzar en las semifinales de la Copa América Centenario. Me conformo de que Chile llegue a los terceros, de los terceros, ya, porque igual México en sí es buen rival, ya, así que saludo a todos los mexicanos que llegan, si llegan a ver este video, un saludo a todos ellos. Un besito y un abrazo muy grande, ya, de parte de aquí del negro chileno. Ay, Aránguez, Aránguez, juega con Vergés. Vergés, te voy a ganar con push, 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 jugando con Fuencialidad. ¿Por qué le pegó al arco, güey? Eso no es como que le pegó al arco, güey. Ya, le importa. Vamos a calmarnos. ¡Ah! Mira como gana ese KS, ah, ahí lo pulento, ahí Alessi Sánchez, ahí el cabruchivo, tu copia, ahí va con el negro Boisejúr, con el Boisejúr, ahí va con Boisejúr, ahí va Aránguez. Ahora aquí le va pegando. Ahora aquí juega con Fuencialidad, Fuencialidad con Vargas, Vargas juega con push, push, juega con Fuencialidad, está adelantado, pero no importa. ¡Fuera de juego! ¡Ay, no! Dale Sánchez, ahí estáis de los brígidos, vamos. ¡Oh! Paseado. ¡Oh! ¡Me están paseando! ¡Oh! ¡Cacha! Marcelo, ahí de los brígidos, cacha, mira ahí va, Varguita. Mira como siempre Varguita. ¡Oh! No puede, no puede hacer más, güey. ¡Ahí, ahí, Sánchez! ¡Sánchez! No era Sánchez, pero era Díaz. Pensé que era, pensé que era de los, ¿eh? Ahí va Jarita. Jarita con Vital. Vital con Fuencialidad, Fuencialidad va jugando con Aránguiz. ¡Aránguiz se va! ¡Ahí va Vargas! ¡Vargas! ¡Vargas! Va jugando para atrás con Vital. Vital con Aránguiz. ¡Aránguiz va con Lola! ¡Ahí va con Aránguiz, 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 Aránguiz. ¡Ahí va Príncipe! ¡Ahí va Vargas! Vargas va jugando con Sánchez. ¡Sánchez! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Amaga Sánchez! ¡La central! ¡Ay, no! México me va a meter la pelota en el culo. ¡Ay, no! ¡Fallé! ¡No! ¡Corre Voseyur! ¡Haz alguna wea tatita Voseyur! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ahí está adelantado! ¡No es mal! ¡Ahí el Chicharitis! ¡Ahí se ha hecho el meo gol Chicharitis! ¡Sí, oye! ¡Ojalá Chile pueda ganar el día de hoy! ¡Debida que en el partido amistoso contra México perdió 1-0, 2-0! ¡No me acuerdo cuánto perdió! ¡Pero perdió! ¡Ahí! ¡Y el Chicharito metió la pelota en el culo! ¡Ahí va! ¡Díaz! ¡Díaz jugando con Puch! ¡Puch con Aránguiz! ¡Aránguiz no sé con qué jugar! ¡Pero ahí ve a Sánchez! ¡Ah! ¡Al suelo Sánchez! ¡No! ¡Vamos, Jarita! ¡Vamos! ¡Pelota ahí en el... ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Entró solo! ¡Ah! ¡Se lo perdió! ¡Menos mal! ¡Vamos, bravo! ¡Ojalá te hayas comprado manos! ¡Porque con el partido de Panamá! ¡Uh! ¡Me diste pena! ¡Vamos! Cada vez que hago predicciones, bueno... O Chile empata o pierde. Bueno, nunca gana, güey. ¡Cacha! Marcelo Díaz ahí de los frígidos. ¡Pégale nomás, culio! ¡Uuuh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ochoa! Terrierle porteros del... ¡Ah! Terrierle bueno. ¡Oh, partido que la fome! ¡Ay, no! ¡Enciérralo, enciérralo! ¡Se le fue, fue en salida! ¡Vidal! ¡Muy bien, Vidal! ¡Actuando ahí en la defensa! ¡Vamos a ponernos de los ofensivos! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ya, no hay goles, no hay goles! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí ganamos, cabros! ¡Vamos! ¡Uy, se fue un avanzo solo! ¡Qué hueá si creen! ¡Ahí va Vidal! ¡Vidal jugando con barco! ¡Wen, pero no sube nadie! ¿Y qué pasó? ¡Ah, bien! ¡Ahí, mira! ¡Te vi! ¡Toma! ¡Qué hueá! ¡Mira, push! ¡No, se le fue, hueá! ¡Uuuh! ¿Por qué corrí, hueá? Corrí mucho ahí ¡Buena, Díaz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Mira esos pases, papá! ¡Mira esos pases, papá! No sé a quién pegarle, hueón ¡Ay, hueón! ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Por favor! ¡Tenemos que ganar hoy día, hueón! ¡Chú! ¿Qué hueá? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se cayó, hueón? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Está solo! ¡Ay! ¡Oh! ¡La me falta! ¡Por menos, qué hueá! ¡Vamos, Marcelo Díaz! Voy a dirigir al equipo ahora, toma ¡Ahí va Sánchez! ¡Sánchez se la come! ¡Me la sacó el maricón! ¡Saque de... ¡Saque Manopla! Y a nosotros también vamos a hacer un cambio, ¿eh? Voy a hacer la del Pisi y me voy a mandar la cagada y me voy a poner a Pinilla y me voy a poner a Orellana ¡Orellana! ¡Vos serás... ¡Vos serás el rey! ¡Ay, no! ¡Chicharito! ¡Oye, ese hueá la sacó con la mano, hueón! ¡Qué hueá! ¡Oh, buena, Medel! Llegaste Se lesionó Pinilla, hueón ¡En serio! ¡Lo cambié recién, hueón! ¡Ay, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Ahí va Sánchez! ¡Ay, mira! ¡Te tengo de paseo! ¡Ah, bueno! Como siempre, a Sánchez fileteándolo, hueón ¡Y creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y me interese cambiando! ¡Chao! ¡Hueón, quedan cinco minutos! ¡Si no hay penales! ¡Mira la Orellana! ¡Mira cómo está Orellana ahí, hueón! ¡Cuándo ha hecho Orellana esa hueá, hueón! Volvió Pinilla ¡Oh, el portero volviado bueno, hueón! ¡Qué hueá! ¡No! ¡No voy a perder ahora, hueón! ¡Me lo fileteé, hueón! ¡No! ¡Y está el chicharitis! ¡Está el chicharitis! ¡Chicharitux! ¡Vamos, vamos a calmar! ¡No! ¡Buena, hueón! ¡Llama a gol! ¡Oh, hay penales, hueón! ¡Penales, cabros, hay penales! ¡Cabros, hay penales! ¡Cabros, hay penales! ¡Cabros, hay penales! ¡Vamos a irnos a penales al token! A ver, quiero que le pegue Hidal, Sancher y... No, Orellana no Marcelo Díaz por acá El quinto va a ser Marcelo Díaz ¡Ah, ya vamos! De ellos le va a pegar El chicharitos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ja! ¿Por qué me lo ataja, hueón? Me lo atajó el maricón ¡Oh, portero culiado, hueón! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Por qué, por qué! Aranqui, vos... Vos sois de los buenos ¡Cacha! ¡Buena! Dejate a parar, portero ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo, vamos, vamos! ¡Bravo, vamos, bravo! ¡Bravo, vos lo atajás! ¡Bravo, vos lo atajás! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vos lo atajás! ¡Bravo! ¡Pinilla está lesionado, pero va a hacer el gol igual! ¿Por qué? Porque es bueno Mira ¡Bravo, el portero se queda con ella! ¡No! ¡Ay, bravo! ¡Pon la chucha, güey! ¡Te faltó poco! ¡No! ¡Qué horrible, hueón! ¡Qué horrible! Chile, eliminatus ¡Se terminó con este penal Mario Loguena! ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno Aquí la predicción dice que Chile Es eliminado Y México Pasa semifinales ¡Sí, señores! De ahí ¡Pinilla! ¡Ni un brillo! Se lesionó apenas entró Bueno ¡Culeado malo! Bueno, cabros Espero que les haya gustado el video Suscribanse, hacerle like Y comenten Y no se olviden también de compartirlo En el caso de que les haya gustado A ti Coméntenme si también quiero seguir viendo Predicciones Y no Ya veo ¿Ya? ¡Eso! El resultado fue de 1-3 Penales Por penales Chile Eliminado de la Copa América Central Ojalá no sea así Y esperemos que ganemos hoy día ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Nos vemos! ¡Ya verás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!